¿A dónde vas? Tan solo deja una señal De algún lugar En donde te pueda hallar ¿Por qué te vas? Si yo quiero estar contigo Si me falta tu cariño Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si llegamos a amarnos o odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Gracias.